Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo sacar la tarjeta SIM de un Ericsson modelo T10S. Aquí tenéis pues el modelo. Pues bien, es muy simple, ¿ok? Este teléfono, ¿ok? Nos lleva la batería aquí detrás, ¿ok? Y a través de esta pestaña, ¿ok? A través de esta pestaña que tenemos aquí la vamos a pulsar, ¿ok? Vamos a estirar para atrás, ¿ok? Y ya podemos sacar la batería, ¿de acuerdo? Y una vez hemos sacado la batería, pues aquí la SIM la tenemos aquí dentro, la tarjeta SIM. Y lo que vamos a hacer es, a través de este botón que tenemos aquí más abajo de la antena, vamos a correr el botón hacia abajo, vamos a pulsar hacia abajo este botoncito, ¿vale? Y veremos que se extrae pues gran parte de la tarjeta SIM. Lo estoy haciendo poco a poco, ¿vale? Ya habéis visto que se ha extraído y solo tendremos que acabar de sacarla, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo. En la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar accesorios para este teléfono y otros teléfonos tanto nuevos como usados y sus accesorios. En la descripción del vídeo os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis en darle al like, activar la campanilla, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Gracias amigos y hasta el próximo vídeo.